En los momentos que no daba, que no llegaba, me quedé sin empleo. Yo me sentí en una situación muy vulnerable. Y vi en la factura, había un párrafo que decía que si estaba en esa situación, que asistiera a mi punto de asuntos sociales y pidiera ayuda porque había ayudas para proteger a la gente con que no les cortaran los servicios básicos. Me atendió Rafa y me dijo, bueno, no te preocupes que yo te voy a ayudar y te voy a arreglar esta situación. Me sentí más tranquila, ya el estrés no era tan grande y, bueno, voy pagando poco a poco y tengo mis servicios hospedados. Cuando vi los avisos de Habitacha, vi que dicen reforma y le pregunté al chico. Y, pues nada, vinieron, hicieron la inspección y me aprobaron esas obras. Bueno, nivelaron el suelo, cambiaron la bañera por el plazo de ducha e hicieron toda la electricidad. A cualquier persona que pueda estar en la situación en que me vi, les digo que se acerque a estos puntos de ayuda porque sí hay ayudas y sí ayudan a uno. Gracias. Gracias. Gracias.